El origen de los titanes de Shingeki no Kyojin El origen de los titanes de Shingeki no Kyojin ha sido uno de los temas más comentados dentro de la trama y no han faltado las teorías debido a las pistas que el propio Hajime Isayama ha ido dejando a lo largo de la historia pistas que nos generan una idea de dónde puede provenir este poder lo que sí sabemos es que es de un origen místico, más allá del entendimiento humano Los personajes a lo largo de la historia han sabido rendirse y tratar de explicar el mítico poder de los titanes y dentro de su entendimiento han hablado de dioses y demonios a los cuales atribuyen el génesis de este gran poder que en las manos del titán fundador tiene el control total del mundo en sus manos En este video te presentaré una teoría al investigar ciertas referencias que Hajime Isayama ha tomado prestadas de una de las mitologías más increíbles que existen en nuestro mundo la mitología nórdica Ponte cómodo que comenzamos Por cierto, suscríbete al canal que al momento de la publicación de este video es posible que el tráiler de la tercera temporada de Shingeki no Kyojin esté cerca y quédate al final que tenemos un regalo de navidad para ti Hajime Isayama ha tomado referencias con respecto a la mitología nórdica misma que es una de las mitologías más interesantes y longevas de la historia de la humanidad por lo cual el concepto de los titanes y algunos personajes hacen una referencia directa a los nórdicos y parte de mi explicación con respecto al origen de los titanes se basará en un elemento fundamental de esta mitología adaptándolo a una interpretación que pueda ser aceptada dentro de la trama de Shingeki no Kyojin En primer lugar para que te des cuenta te enseñaré algunas de estas referencias desde la menos interesante hasta la más relevante para por fin presentarte mi teoría como sabes me gusta fundamentarlas así que veamos Número 1 El Castillo de Udgar La aparición del titán de Ymir se da en el castillo de Udgar un antiguo edificio construido en el muro Rose donde se refugia la legión de reconocimiento el nombre de este castillo hace referencia a la mitología nórdica debido a que comparte nombre con algo conocido como la fortaleza de los gigantes el significado de Udgar sería jardín o exterior el nombre es únicamente una referencia debido a que el castillo de Udgar fue destruido durante el enfrentamiento de Ymir con los titanes Número 2 Frida Reis El nombre de Frida Reis, hija de Roth Reis y la última poseedora legítima del titán fundador con el legado de Carl Fritz el cual tenía la idea de no luchar contra los titanes ya palabra de los Tibur dejarse eliminar por Mare cuando llegase el momento El nombre de Frida se parece mucho a Freja la cual hace referencia a una antigua diosa nórdica del amor esto es una conexión especial debido a que el amor es una ideología que Frida trataba de enseñar a sus seguidores como los políticos y militares centrales Número 3 Titán Martillo de Guerra Warhammer durante el capítulo 93 del manga se mencionó que el último poder titánico en enseñarse en la serie sería el titán conocido como Martillo de Guerra el cual presuntamente está inspirado en Thor quien también pertenece a la mitología nórdica es uno de los más representativos al ser el dios del trueno quien se ha caracterizado por tener un martillo con él un martillo conocido como Mjolnir que le permite controlar entre otras cosas el trueno de ahí el nombre de dios del trueno Willy Tibur a pesar de lo ocurrido en el manga 100 tiene una apariencia muy similar al físico representativo de Thor cabello largo y rubio esto es apenas una referencia ya que a día de hoy el verdadero poder titánico el martillo de guerra así como su físico y quién será realmente el portador en caso de si es Willy Tibur o no es un misterio pero la referencia ahí está 4. La Isla Paraíso La creación de la Isla Paraíso como una superficie artificial fue planteado durante la primera temporada de Shingeki no Kyojin durante un extra donde nos habla de un minero que encontró algo muy extraño debajo de los muros que lo llevó a desaparecer y aunque únicamente es una hipótesis la creación artificial de la Isla Paraíso y de las murallas mismas son una referencia al Midgar el Midgar es un lugar creado a base de los restos del gigante fundador del cual te hablaré más adelante este lugar llamado Midgar al igual que la Isla de las murallas fueron creados para que los humanos puedan vivir en paz 5. Titanes Los titanes hacen mucha referencia a los gigantes los cuales son una raza aparte de la mitología nórdica en ambos los titanes y gigantes son agentes del caos 6. Ymir Fritz En la mitología nórdica Augemir es el fundador de los titanes pero también es conocido como Ymir el mismo nombre que tiene Ymir Fritz la cual fue una mujer que tanto en la versión de Mare y Herdia es la creadora de los titanes al entrar en contacto con un poder desconocido así que Ymir Fritz e Ymir o Augemir ambos son los fundadores de una raza de gigantes una los gigantes de escarcha y la otra los titanes este es el último punto que he encontrado con las referencias hacia la mitología nórdica establecida la conexión entre la historia de Shingeki no Kyojin y la mitología nórdica podemos pasar a explicar la teoría esta teoría no la verás en otro lado y es exclusiva del canal durante el capítulo 88 del manga Eren Kruger nos relata algo interesante relacionado a la existencia de algo que conecta a todos y cada uno de los serdeanos en la tierra Grisha lo cuestiona pensando que podría tratarse de magia o algo similar pero Kruger al igual que Eren en posteriores capítulos no sabe a ciencia cierta cómo describir lo que ve y lo que siente sin embargo es cierto todos están conectados más allá del tiempo y el espacio Eren cuando está cumpliendo su castigo junto con Armin y Mikasa relata que ha podido ver a través de su poder titánico ya ha podido ver a través de esta misma conexión entre todos los serdeanos lo describe como caminos caminos en los cuales se pueden enviar deseos y memorias y que al mismo tiempo a través de estos mismos caminos son las vías por las cuales son enviados los huesos, la carne y músculos de un titán al momento de transformarse incluso al principio Grisha le dice a Eren que cuando recupere el muro maría su poder será útil y que ellos lo ayudarían a controlar ahora sabemos que ellos son sus antecesores y más bien Eren Kruger con quien pudo conectarse 20 años atrás fue un instante verdaderamente impactante muchos han argumentado que si se trata de un viaje en el tiempo sería fantasioso para la trama de Shingeki no Kyojin pero quizás nuestra percepción de viaje en el tiempo es inválida nuestra percepción como la conocemos en la ficción de hecho hay una teoría que es la teoría de la relatividad de Einstein que dicta que el tiempo es relativo es decir que el pasado y futuro existen al mismo tiempo que el presente y que nuestra conciencia viaja a través de ese camino en instantes que parecen fotografías una sobre otra teniendo en cuenta esto si todas las épocas existen en simultáneo se ajustaría a la trama de la serie en la que como pudimos ver la conciencia de Eren en forma de memorias pudo tocar el pasado aunque sea por un breve instante haciendo que Kruger recite los nombres de Armin y Mikasa El árbol Yggdrasil El árbol Yggdrasil o árbol sagrado del universo es un árbol que mantiene unido a todo el cosmos y sus diferentes mundos dentro de la mitología nórdica es aquel que conecta el mundo de los gigantes con el mundo de los humanos y aunque dentro de la mitología nórdica existan otros 7 mundos los cuales también podrían tener una conexión con la trama de Shingeki no Kyojin como el mundo de los elfos oscuros dioses y demás la más directa por ahora es la que conecta a los humanos mediante el árbol Yggdrasil con el mundo de los gigantes y al mismo tiempo también parece conectarlo con el mundo de los muertos es decir con los antecesores de los poderes titánicos en un mismo punto además que la descripción del árbol Yggdrasil como una conexión y un punto central de los nueve mundos es muy parecida a la coordenada que conecta a todos los serdianos y poderes titánicos en un mismo punto sin duda es una descripción interesante que podría por fin dejarnos entrever la verdadera naturaleza del origen de los titanes y más aún una explicación al universo de la serie y al comienzo de este misterioso poder como te repito es una teoría muy interesante ya que Hajime Isayama ha hecho muchas referencias a los relatos celtas y a la mitología de los nórdicos dentro de la trama de la serie y ciertamente es un poco difícil explicar a ciencia cierta y más difícil aún para los personajes que habitan y están dentro del desarrollo de la trama la cual estaría desarrollándose en el Midgard y los titanes provendrían de Jotuhheim a través de un camino que al mismo tiempo se entrelaza con el mundo de los muertos ya que desde ese mundo podríamos argumentar que Carl Fritz el rey número 145 creó el trato trasmemorial a sus sucesores así que las memorias de los muertos estarían ahí descansando en el Helmheim o simplemente Helm eso que Eren pudo describir como caminos podrían ser en realidad las ramas del árbol sagrado y de Brasil que conectan a todos esas ramas que en general conectan a todos y están presentes en cada uno esas ramas que son casi invisibles a nuestros ojos las ramas del árbol sagrado del cosmos el regalo es un volumen número 22 de Shingeki no Kyojin completamente en español por Panini Manga para participar únicamente tienes que ser de la República Mexicana debido a que el envío va a correr por mi cuenta así como el precio del manga estar suscrito al canal y también a Kakashi Vine tener tus suscripciones de manera pública para que pueda ver que efectivamente estás suscrito a mi canal y seguirme en alguna de mis redes sociales ya sea Twitter con kh0800 guión bajo también en Facebook Kakashi Loquendo e Instagram jpuerto rm y el requisito más importante es el que adivine mi segundo nombre y lo ponga en los comentarios se lleva el volumen 22 tienen hasta el 22 de enero para participar que comience sea